Hola, les habla el Dr. William Gallego. Con el tiempo fui cambiando, aceptando y aprendiendo. Ya no discuto, solo escucho los consejos y opiniones de la gente que en verdad me quiere. Si alguien se quiere ir de mí, de mi vida, no lo detengo. Y si me fallan, solo me alejo. Aprendí que lo que me molesta se evita. Lo que se va es porque no hace falta y que donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Sin duda vivo más tranquilo. Y en paz, bendiciones.